caña de seis disponible de seis y siete metros para la pesca con boya o boloñesa de la casa store montada ambas en tanto la de 6 como la de 7 metros con portacarretes de cremallera y anillas monopata trae su fundita para las anillas protector y esta es la caña en sí fundita de tela y las características de de ambas cañas son las siguientes la de 6 metros pesa 510 gramos la acción estaba 100 gramos y esta es una de 6 metros y la de 7 metros este es su peso y logramos también de acción de la caña un color muy llamativo color de la marca y el trenzado que lleva el carbono por dentro es el siguiente de la de la de los tramos en una caña bastante dura en una caña fuerte y nada, para la pesca con boya ya la tenéis disponible en www.tiendasardepesca.com y en tiendas físicas es una parte de la de la tom Heinrich